Muy bien chavales, caramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy, mi gente, os voy a hacer un pequeño resumen de lo que vais a ver en este vídeo Porque vais a ver que cuando alguien es un auténtico gilipollas, caramelo lo es 10 veces más Pues bien, os pongo un poco en contexto Estuve jugando varias partidas en las que me encontré con esta gente Eran todos del mismo equipo, estaban siempre jugando juntos Aunque esta era la primera partida en la que nos encontrábamos con ellos en el mismo equipo ¿Qué pasó? Anteriormente, ellos sabían que yo era creador de contenido Y lo único que hacían era literalmente intentar reírse de mí Insultándome, intentar humillarme Por supuesto también, haciendo spam, diciendo que lo pusiera en la descripción Que saliera en el vídeo, que soy mejor que no sé qué Que bla bla bla, bla bla, ¿qué pasa? Aquí nada más empezar la partida, empiezan a pegarme tiros ¿Por qué? Porque en este caso, lo dicho, vais a ver que literalmente no pasa absolutamente nada Y de repente empiezan a pegarme tiros y a querer matarme A decirme que si no sé qué, que si no sé cuánto Y en plan, tío, os conozco de antes, sé que soy los mismos gilipollas de antes Literalmente, en el momento que me hagan algo, les hago perder la partida al completo ¿Qué hice? Pues lo que hice Así que nada, gente, ante situaciones como esta en la que literalmente te insultan O ya no que te insulten, sino que te joden la partida Que te hagan sentir mal Literalmente lo que tienes que hacer es hacer exactamente lo mismo con ellos El tema de mutear a alguien no funciona Si una persona por la calle te insulta y tú lo dejas Lo que va a hacer esa persona es seguir haciéndole ¿Por qué? Porque le das la total libertad de seguir haciéndolo Una persona en los juegos, si te insulta y no le dices absolutamente nada Le vas a dar lo mismo, la misma libertad Para que siga haciéndolo ya no solo contigo Sino con todo el que se encuentre ¿Por qué? Porque van en grupito y se creen muy valientes Ahora, si le plantas caras Lo que va a hacer es que la próxima vez que se meta con alguien Y esta persona también le plante cara Va a decir Hostias, pues otra partida que vamos a perder Así que igual deberemos dejar de hacer gilipollas Pero bueno, gente Si todo es mucho la chava Pero esta partida la verdad es que me cabreó bastante Pero me cabreó bastante en el sentido de que simplemente por ser creador de contenido Por ser youtuber, por ser streamer Ya sea suficiente motivo para ellos Que son unos putos random Lo digo desde allá Son gente que no es nadie Pero bueno, según esto es suficiente motivo para ya hacer todo lo que ellos quieran Amigos, no es así Sin más, espero que les guste mucho este vídeo Y nos vemos en el siguiente videito ¡Adiós! Vamos a ir con... Me apetecía un Black Green en este mapa Vamos a ir con un montaña ¿Qué es? Café, no montaña Una... Es que siempre cojo a Amaru Literalmente siempre cojo a Amaru Black Green y montaña en este mapa, tío No cambia Un cero, va Vamos a ir a cero Ok, venga Vamos a variar un poquito Vale, perfecto ¿Qué rico tenía esto? Me va a matar el tonto este Sí Son absurdos, tío Es que son... Es que me voy a cagar en toda la madre Son absurdos, eh Son putos ridículos, tío Lo peor que no sé quién ha sido Hey, chicos ¿Por qué me tiraste? ¿Por qué? Porque soy un streamer Y tú eres un fucking random ¿Sí? ¿Por qué perdiste eso, amigo? ¿Sí? Ok, ok, no te preocupes Sorry Oh, ok, ok, ok No, 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 no No, no, no Son absurdos, tío Buen trabajo, random Buen trabajo Sí, 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 sí Yo soy random Sí Sí Yo te veo Vamos Y el A Es amigo Son amigos, tío Sí, amigo De aquí a Sevilla Y de Sevilla para acá Por lo menos Dos horas y media en coche Tal cual, eh Oh, ok Y en bici Pues un poco más Pero vamos Depende del día también, te digo Ah, sueldos, tío Pues lo siento mucho, gente Pero esta partida la voy a perder Al cien por cien Pero vamos, lo sé yo Lo sabe todo el mundo Voy a quedar con el Sedax Y a ver si me va a matar a alguien más Sorry, pero No sorry, la verdad Si van de gilipollas Saquen gilipollas No me haga nadie Come on, Ace I'm looking at you Come on Luego esto es un nuevo paquete Pero unos paquetes de cuidado Wow, wow, wow Amazing, wow Wow Nice reflex, come on Vaya reflejito que tiene De... De caracol, ¿sabes? Come on, Ace I'm looking at you Oh 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 Nice try, random Nice try Oh Lucky A estos Vienen aquí así de tal ¿Sabes por qué están así, gente? Porque van en equipo O sea, porque son varios Y se piensa que van aquí En manaditas, en tales En plan, chicos Gente como vosotros Me los meriendo todos los días, chaval Y esto Venga, esto para mí Y de hecho Esto para acá Ala, que tengan huevos hace algo A ver si son capaces de ganar una ronda Let's go, guys Let's go We're amazing Sí, este no habrá en ningún momento, eh Este Qué casualidad Este no habrá en ningún momento Esto nos hemos encontrado anteriormente En el otro equipo Haciendo straight sniping Haciendo tal Y nos lo encontramos aquí En plan Sí, qué sé Desde el primer momento se ve de lo que van Vienen aquí A torrar los huevos Y lo peor ¿Sabes quién me ha disparado? Ha sido antes la ass Que anteriormente era este Este y este van juntos Y no sé si los otro irán juntos Esperemos que me maten A ver si salte el indicador de equipo Vamos, me maten No, me van a matar ¿Y este quién es? Es este Nada, van todos en equipo Amigo Que si quiere bolsao Es este ¿Quién era? El... Lace Twitch Y los otros dudables, ¿no? Ups Sorry Lo voy a querer matar, ¿verdad? Sí Uy, ya ves tú Perdí una partida aquí O ya ves tú Ups No voy a ganar ni una ronda tú Pero ni una, ¿eh? Paco, ahí está Que son todos más malos Pero creo que son todos iguales Son todos Ultra malos Que no hacen literalmente nada No sé si matarlo, gente O no matarlo Por el hecho de que si ahora mismo lo mato Me van a poner la sanción Bueno, la sanción El tema del baneado Es una situación más potente Nice, nice Good job, guys Amazing Incredible Pues esta se va a perder Pero vamos Bien perdida Debe hacer nada Que se pierda ahí bien perdida Paco, esto, venga Oh, come on, guys Come on Venga, que la esquinita Es una pena Pero con este tipo de tíos Mira, este ya ha empezado al principio hablando Ahora, está callado Ahora Ahora ¿Vas a hacer algo, bro? Oh ¿Vas a hacer algo? Oh 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 Vamos Oh ¿Qué tipo de tíos? ¿Cómo? ¿Qué sí, qué sí, chaval? No se preocupes, chicos Don't worry You're amazing, random Venga, vamos Vamos Videіт Vamos ¿Por qué no los muteas? Porque no Voy a hacer que ellos me mauten a mí O sea, ¿por qué os creéis? Que el tema de mutear a alguien Va a solucionar a algo No, si los muteáis literalmente van a ganar ellos Le vas a dar todo el derecho a poder seguir haciendo esto A todo el mundo, si haréis una persona, le planta cara Le dice, tío, sois unos putos retrasados, no voy a dejar Que ganéis ni una sola partida, lo que vais a conseguir es que Todo el mundo hiciera lo mismo que no hiciera eso, porque son así O sea, el tema de, ay, no Es que me han insultado, mutealos ¿De qué vale eso? ¿De que te parezca que sigan insultando? O sea, con impunidad total, no, tío, no es así Putos random, son putos gente que No tienen nada que hacer, o sea, como estos, por desgracia Hay miles, sabéis, que es absurdo, el contexto Lo que no puedes hacer es quedarte callado y, o sea, no Mira, a partir de la anterior, que si no sé qué Que si no sé cuánto, mira aquí, ha empezado al principio Ahora ya no habla, ahora se quedan calladitos Let's go, guys, let's go Que sí, vamos, venga, a tope Suscripción y campanita Wow Oh, wow No, man, I'm so sorry Wow Esto, esto sabe verdes, pero una perdida Me lleva el sed a tomar por culo Si estás jugando de chill y te empiezas a insultar, pues mutealos Y así es cuando, no, si estás jugando de chill Y te empiezas a insultar, pues los insultas Te cagas en toda la madre que los pareo todo Y ya está Lo que no puedes hacer es Ah, no, me han matado, los muteos, ¿para qué? Aren't you okay, bro? You're dead ¿Cómo estás hablando? Si estás muerto Sí, me lo han quitado para que puedas seguir matando Bueno, por la verdad, sin querer Mira, es que dice Es que si estás jugando de chill y te insultan Y si los muteos lo que hacen es que siguen haciéndolo ¡Caro! Oh Wow Miss click, sorry No voy a ganar, o sea, esto Para que aprendan, tío Para que aprendan Que no puede estar ahí haciendo el flipo ya Oh, come on, I knew in this game What the fuck You're fucking boss Yeah, man, I'm fucking boss Thank you Yeah, wow, I'm fucking bestia parda Let's go Yeah, bro, get mad, bro It's all good, bro I'm entertaining your stream Because you're a boring little virgin A tope Un poco morfos En corazón, ¿no? Parece una castaña, tío ¿Qué es esto? Parece un mejillón Let's go Soundy, ¿por qué no hablas? ¿Cómo? ¿Qué reto de 4.000? No, y esto pasa en todos lados, eh Pero... A ver, igual en League of Legends Pasa mucho más Pero igual simplemente ha sido por casualidad Para los pocos que juegan en League of Legends Hay que haber retrasado también que te cagas Y aquí por más de lo mismo Voy a hacer exactamente lo mismo Que empiecen a pegar tiros Desde el principio te empiecen a matar tal y cual Pues chicos, al pozo veis ahí todo Eso es cierto Eso es cierto Sí, aquí por desgracia Esto no le va a pasar nada Ni por pegar tiros al principio Ni por insultar Ni por decir gilipolleces Let's go Let's go Quédeme, quédeme Let's go Let's go Let's go Come on guys Come on Se pierde la vida que le he quitado GG guys Una meta de vida La toma de lo mismo Hola, aquí el caramelo editor Aunque bueno, en este caso Este vídeo lo ha editado el editor en sí No yo Pero bueno Una aclaración Aquí como veis en el chat El editor no ha puesto Por ejemplo Que lo que me dice el Southie este En este caso Es que dice ¿Cómo se siente ser peor que yo? Dice ¿Es porque te golpeé O te hice daño en el anterior juego? En este caso Yo como veis No le respondo absolutamente nada Le digo al equipo contrario Que ellos son muy tóxicos De eso si veis en el mensaje de arriba Dice que Art Udixi Es como Estás mareado o algo así ¿Vale? Eso se dice Uno de los tontos que está en mi equipo A uno del equipo contrario ¿Vale? Art Udixi es como Algo así como Estás mareado o algo así No sé a qué se refiere exactamente La verdad No me acuerdo Esta partida de hace un par de semanitas Como ya os llevo diciendo unos días I love you guys Nice to meet you Aquí en el chamba Ahora mismo ¿Vale? Al contrario diciendo que Él está tirando la partida Porque ellos le Bueno me hicieron perder la partida En el anterior bla 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 Dice nos está matando Porque le matamos ¿Qué pasa? Esto está confirmando Lo que ya venía sospechando ¿Vale? Que estaban todos en el mismo equipo No sabía si el señor Palitos Estaba con ellos Pero sí Que sí que sí Que son los cuatro Son los cuatro Si Que antes iban igual Mira Eran los mismos No sé si este y este iban juntos Pero si estos cuatro iban juntos En la anterior partida Que sí que sí Si lo sé Come on goyo Come on Come on Come on Don't run So fucking coward Don't work Come on Come on Come on loquito Yeah You're a coward Come on Let's go Así que ¿Qué se consigue? Porque el tío Pierde una partida No vuelve a hablar en la vida Y dentro Y luego son tomados Que sí que sí Que eran todos Eran todos Eran los cuatro Wow Ahí la pifias Venga crack Ahora no eres tan valiente Amazing bro En tu línea En tu línea Thanks for the video Thanks for money Thank you guys Thank you for money Like and subscribe And activate the campanita bro Let's go A tope de power Alright We'll be right back Gracias por ver el video.